Pablo Aguilar no ve polémica, a la América presume no le sirve un segundo lugar ni en las canicas, así que sea como sea, primero u octavo que los emplumados entren a la liguilla, lo único que vale en Coapa es el campeonato. No, puede ser, como hace rato escuché que hay un maleficio de eso, no, nada, para mí no. Yo como dije anteriormente, América es un equipo grande, clasifica primero, clasifica octavo, siempre tienen que salir a ganar y siempre tienen que salir a buscar el campeonato, donde sea. Yo creo que para esta institución salir segundo no es ningún mérito, ningún privilegio para nadie, así que califiquemos como califiquemos, ahora estamos primero y igual vamos a pelear por el campeonato y yo creo que si clasificamos octavo también igual lo vamos a pelear, así que esta institución te hace hincapié en eso, que bueno, es un equipo grande, igual no hace falta que te lo diga, pero la afición misma te demuestra que tenemos que salir a ganar todos los partidos que ellos. Es la normalidad del equipo grande contra quien los rivales se matan por ganar, obligación que vivió como acérrimo rival y ahora concluye, asume como americanista. Bueno, para mí, desde que estuve en Cholo o de antes que estuve en San Luis, para mí siempre, siempre América va a ser un equipo a vencer, siempre va a ser, digamos, candidato a todo. Por más que clasifique último, clasifique primero, yo creo que siempre va a ser el equipo a vencer, siempre. Por lo grande, se ha demostrado en lo largo del torneo, cualquier equipo que está peleando ahí abajo, ves cualquier otro partido de ellos, parece que juegan desganado alguna vez, y contra nosotros se matan todos, corren todos, así que eso se demuestra que a la América todos les quieren ganar y es la liguilla más todavía va a ser.